En esta ocasión nos adentramos en un universo de sombras, una tierra de tragedias que es la de la poesía de María Mercedes Carranza, una autora existencial, oscura, mucho más dolorosa que las que hemos escuchado y visto anteriormente. En este caso en particular nos habla de un domingo, ese momento de la celebración, de la alegría en donde estamos quizás con nuestras familias, quizás sintiéndonos relajados después de una dura semana de trabajo. Y nos recuerda en ese momento, en ese instante, nos recuerda cuán inútil es todo lo que vivimos, porque todos nosotros nos dirigimos inescapablemente hacia una misma meta. Nos dice primero, es inútil escoger otro camino, decir entre esta palabra herida y el bostezo. Es decir, nosotros podemos decidir querer escuchar a esta voz poética que habla, que gime, que llora y decir te escuchamos, entendemos tu sentir, acompañamos tu dolor o por el contrario ser indiferentes, aburrirnos y decir que solo vamos a lanzar un bostezo y a seguir adelante. Da igual. De la misma forma, es inútil que nosotros nos entreguemos a construir quimeras, árboles o cicatrices. Es decir, que construyamos nuestra vida paso a paso alrededor de algunas metas que queremos cumplir eventualmente. También es inútil que queramos cambiar de ser a lo largo de nuestra vida, que en un momento digamos, bueno, ya no quiero ser esto, tal vez quiero entrar en otro camino. Da igual, da igual. Y de la misma forma, es inútil que nosotros nos entreguemos a un instante de revelación, es decir, a una intuición de lo que somos. Por eso nos dice que es inútil llevar prisa y adivinar porque no hay tiempo para ver. Es decir, que nosotros descubramos rápidamente quiénes son los demás y quiénes somos nosotros mismos. O que por el contrario, a lo largo de una larga vida nos entreguemos a demorarnos a vernos en un espejo hasta descubrir nuestro rostro completo. Da igual. ¿Y por qué da igual? Da igual porque todas esas imágenes, todas esos lirios, cementos, ojos, nubes que pasan, nubes de cuerpo, la silla, el aire que bebemos, todas las risas, todas las alegrías, todas las tristezas, todo ese caleidoscopio que es parte esencial de lo que es nuestra vida, habrá de terminar de la misma forma. En ese umbral indiferente, en esa tierra de nadie, en ese vacío total que es el de la muerte. ¿Qué poema tan trágico? ¿Qué poema tan atormentado? ¿Y qué poderoso al mismo tiempo? Mi nombre es Diego Arboleda y nos vemos la próxima semana.